Bien, buenos días. Vamos a dar cuenta del orden del día de la Junta de Gobierno Local que tuvo lugar ayer en esta sala, día 10 de agosto. Punto número 1, aprobación de las altas de sesión con 27 de julio y 3 de agosto de 2015. Punto número 2, licencia ambiental y apertura para almacén y fabricación de artículos de caucho y comercialización de productos químicos en calle Torrecillas Tejerías número 8. Punto número 3, modificación del proyecto de ejecución de nave industrial para productos predispersados o industrial calzado en Torrecillas Tejerías 8. Punto número 4, obra mayor para la ampliación de nave para almacén en industria en travesía camino al canadre calle Blanquillo, con una futarera. Punto número 5, contrato menor de servicio de mantenimiento de caminos rurales con firme asfáltico en término municipal de Calahorra. Bien, se ha adjudicado el contrato a excavaciones redondo por un importe de 19.360 euros IVA incluido en reposición del firme asfáltico con no mantenimiento de caminos, como está pregonando, no mantenimiento de caminos, es reposición del firme asfáltico, así que quiero hacer hincapié en eso. No, no es un mantenimiento de caminos, no es un mantenimiento de caminos, es una reposición del firme en los caminos que os voy a decir ahora mismo. En el polígono La Azucarera, polígono Neinberg, como queráis, desde la vía del tren, paralelo a la vía del tren, por detrás de las naves de frutas, hasta Murillo, ese camino que va paralelo, se va a arreglar entero. Que se lleva un presupuesto total casi de entre el 75% de lo que es el contrato. El segundo mantenimiento que se va a hacer es la subida de la Marcú desde el Pantano. La puesta de la Marcú, no sé si conocéis, hasta las líneas de arriba. El tercero es la bajada hacia la rotilla, carretera de la Zaga, la mano izquierda. El margen izquierdo. Y el cuarto, el camino de la Ribera. La rotunda de la Vaquería, no sé si sabéis cuál es, ese es el camino que va a la Ribera. Esos son los cuatro caminos, digamos, la reposición del servicio de caminos rurales con firme asfáltico. No son caminos de compactado de grava con zahorra, sino que es firme asfáltico. ¿De acuerdo? El porte total 19.360 euros. Dime esto. ¿Qué diferencia hay entre un mantenimiento y una reposición? Claro, porque, darte cuenta, el ejemplo más claro es el del camino del polígono de Neimberg a Murillo. No sé si habéis pasado por allí. Bueno, el camino tiene varios defectos de filtración de aguas, que se ha desprendido, que se han hundido, porque como bien sabéis, bueno, pues ahí hay pasos, vaguadas de agua, entonces se crean agujeros enormes. Entonces lo que hay que hacer es el firme de reposición, del firme asfáltico. El mantenimiento de caminos es cuando un camino hay que mantenerlo, desbrozarlo, pasarle el, no me sale el nombre, para, digamos, trillar lo que es el firme, luego dejar la zahorra compactar, etc. Eso es el mantenimiento. Esto es reposición del firme asfáltico. Pues agujeros, trozos que faltan en la calzada, barenes que hay que se han hundido por filtración de aguas, etc. El punto número 6, ya en relación de facturas. El punto número 7, propuestas de gastos. En servicios sociales, con un importe de 1.200 euros. Prevención, actuaciones de prevención que damos el cuarto, proveedor, Consejo de Juventud Comarcal de Calahorra. Para festejos, el contrato de suspensión de actos de fiestas a Cobertis SL por 1.821,98 euros. La contratación de los gaiteros, proveedor, Ángel Pérez y Javier Sol de Villa, con un importe de 4.570 euros, y lo incluido. El punto número 8 es el convenio regulador de subvención nominativa a favor de Cruz Roja, San Vía Local, para programa de atención 2015, importe 11.300 euros. Punto número 9, oferta para los servicios de biblioteca y centro joven, curso 2015-2006. Punto número 10, solicitud de autorización para la celebración de fuegos artificiales durante las fiestas patronales 2015. Punto número 11, eficiencia de llevado permanente, solamente hay uno en cabecera en Murillo. Punto número 12, convenio regulador de subvención nominativa a favor de la Peña Rejana Playback 2015, importe de subvención 1.424 euros. Punto número 13, convenio regulador de subvención nominativa a favor de la Peña Filiz, mientras el cuerpo aguante, para actividades noche de ruido y orquesta nuevo rumbo y orquesta no, esto no está bien. Y Tozomba, que es el grupo que va a actuar, que el importe de la subvención son 1.001 euros. Punto número 14, convenio regulador de subvención nominativa a favor de la Peña Alhambra, para concurso de Estranca 2015, importe de la subvención 1.232. Punto número 15, convenio regulador de subvención nominativa a favor de la Peña Sol, para el Arca de Noé 2015, importe de subvención 2.31 euros. Punto número 16, pago a cuenta el segundo plazo de la subvención nominativa concedida a las Peñas Recreativas de la Ciudad, para las fiestas 2015. Este es el segundo pago, el primero ya se hizo por un importe de unos 10.000, este es por 7.653. Punto número 17, licencia ambiental de cafetería con churrería en calle Carlos, número 5. Punto número 18, licencia de obras para cafetería con churrería en calle Cabas, número 5. Esto es lo que era el antiguo de Médicis. No sé si sabéis a qué altura. Punto número 19, asuntos de alcaldía. Punto número 20, informe de robos y cuentas que no hay, pero sí que en este punto voy a dar cuenta del concurso de escaparates que se organiza con la Peña Alhambra. Bueno, como en años anteriores, este es el cartel, os he sacado un poco más grande. A partir de ya se pueden decorar, se va a pasar un correo a la Asociación de Comerciantes, pero puede colaborar, puede participar cualquier establecimiento de la ciudad. Solamente tiene que decorarlo con cualquier motivo festero. Desde aquí a animar a cualquier establecimiento comercial de la ciudad a que se anime y decore ya, a partir de ya, sus escaparates con cualquier motivo. No hace falta que sean muy elaborados. Pueden elaborarlo como quieran para participar y acceder a esos cinco premios que la Peña Alhambra da en el viernes, día 28 de agosto, después del concurso de Charangas. Primer premio, segundo premio, tercer premio, dos, dos accesis. Y que el jurado pasará el domingo 23. O sea, tenemos tiempo desde hoy, que es día 11 de agosto, hasta el día 23. Son 12 días de plazo lo que hay para poder decorar los escaparates con las mejores galas. Nosotros nos vamos a, como todos los años, pasaremos a la asociación el cartel para que puedan poner en el escaparate y participar. Y bueno, pues creemos que es importante dar un... Los comercios son el principal punto de atracción para la gente que nos visita también. Y bueno, pues el dar una imagen de fiesta, ¿no? Y intentar colaborar con el ayuntamiento y en este caso con la Peña Alhambra, con animar a todo aquel que quiera participar, colocar el cartelito. Hay carteles también en el ayuntamiento, si alguno quiere venir a recogerlos, para decorar escaparates y para esperar más. ¿Los premios sabemos? ¿Los premios sabemos? Pues... La primera. La primera. Porque la organiza, nosotros colaboramos, pero no... Le doy trofeo. Y creo recordar que te invitan a la cena, a la comida de marzo. Y... Y este primer pago de las piezas fue en marzo. Claro, el primer pago se ejecuta en marzo, ¿eh? Claro. Gracias. Gracias. Gracias.